Bueno, seguimos con más temas. Saben que esta semana ha llovido, llovido, ¿verdad? Pues esta lluvia es positiva para los pantanos, pero está impidiendo realizar cultivos en el campo. Así que Rodelinda ha estado con uno de los agricultores un tanto afectados. Basilio, que le ha contado además cómo está la situación. Y es que parece que no llueve a gusto de todos, porque si no es porque os falta agua, como las sequías que hemos pasado, os sobra. ¿Qué pasa con los agricultores que últimamente no levantáis cabeza? Bueno, los agricultores así siempre estamos a expensas del tiempo, de que llueva, de que no llueva, de que haga mucha calor, de que años de sequía. Entonces es muy difícil seguir aguantando la agricultura. Entre el tiempo, entre los precios, entre los mayoristas, si no es un palo por un lado, es un palo por otro. Y esta vez el palo ha venido de las lluvias torrenciales que han sacudido el viso del Marqués. La fuerza del agua ha arrasado con todas las semillas de los invernaderos de este agricultor. Basilio, estamos casi a un kilómetro de tu invernadero y todavía por aquí nos podemos encontrar muchos semilleros. Sí, bueno, aparte de aquí yo llegué recogiendo bandejas de plantón hasta 15 kilómetros y algunas he visto mucho más lejos. Es lo que se ha llevado el cauce del río, claro. Esto era para verlo. Aquí había en la parte de arriba alrededor de 60-80 centímetros de agua y en la parte de abajo, que es donde va el río, que ya estaba todo desbordado. A nivel con la carretera sí podría haber perfectamente dos metros de altura de agua. Entonces, claro, cualquier cosa, cajas, todo se lo lleva. Y hace ya como 20-25 días que fueron las últimas y estas bandejas están todavía por aquí, las cajas de envasado y tal, porque no nos podemos todavía meter en muchos sitios a recoger ni mangueras, ni cajas, ni envasado, ni nada. Pero lo cierto es que en este invernadero hay que empezar desde cero, porque la tierra que ahora mismo tienes no te vale. Sí, por supuesto. Aquí habrá que sacar todo el cañizo que hay, toda la tierra mala que ha entrado, las piedras, y quizá traer tierra buena, porque, claro, la buena que había se la ha llevado. Se ha llevado basura, se ha llevado de todo lo que había. Entonces, y el tema de los plásticos igual, los plásticos que son súper costosos, hay que subirse a arreglarlos. Al no correr aquí el aire como fuera, no se orea igual. Entonces, aquí, pues no sabemos si en dos meses podemos entrar a labrar y a preparar. Que esto estaba, por ejemplo, esto estaba sembrado de habas. Como podéis comprobar, aquí ni ha quedado habas ni ha quedado nada. Han quedado las cajas de fuera que se han metido porque se han roto los plásticos. Pues en 15 días deberíamos de estar ya preparando y, como mucho en 20, empezar a sembrar. Entonces, si se nos van otros dos meses, pues, aparte de las pérdidas que ya tenemos, podríamos perder la siguiente campaña. Los costes, pues no sé, pues igual ahora mismo aquí, pues 30, 40 mil euros perfectamente se han podido ir. Supongo que habéis estado al tanto de las ayudas que se han ofrecido desde el gobierno. Bueno, yo, por ejemplo, ayer representé la documentación en la subdelegación de gobierno de Ciudad Real y, bueno, esperar a ver que tiene que venir un técnico para valorar los daños y un perito para, bueno, pues a ver qué es lo que ellos preven. Esperemos que Basilio reciba esas ayudas porque es la única manera de que nuestros agricultores no abandonen el campo y de que nosotros podamos seguir disfrutando de lo que nos da la madre tierra.